Parece que las chances de que el agua de Israel provenga de la desalinización del mar están más cerca que nunca. Estos conductos traen agua desde el mar hacia la planta de desalinización en la playa Palmajim. El proceso de convertir el agua de mar en agua potable es el siguiente. En esta etapa el agua corre a través de 70 filtros de dos capas antes de llegar a nuestros grifos en casa. Esta planta produce 30 millones de litros cúbicos de agua por año los que son aprovechados por la población en la zona costera y al sur. En muchas instancias el agua de mar está muy contaminada y hay miedo de que esa polución pueda filtrarse en el agua que tomamos. Luego de finalizado el proceso de desalinización no notaremos que proviene del mar Mediterráneo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!